El Ayuntamiento de Otompe Blanco sin posibilidad de resolver la solicitud de 200 plazas de base para empleados de la Comuna Capitalina. El secretario general del Sindicato de Trabajadores, Juan Pablo Leymó, dijo que las negociaciones serán retomadas hasta el 2020. Y es que el líder del gremio destacó que otro de los reclamos de los trabajadores ha sido el pago de la canasta básica, pero no hay fecha para cuándo podría reactivarse este apoyo. Ese es un tema que quedó pendiente para tratar en enero con la administración municipal. Quedó pendiente la canasta básica, las plazas, 200 plazas que estamos solicitando y en enero nos vamos a sentar con la administración para tomar los acuerdos correspondientes a ver cuánto es la posibilidad que nos pueda ayudar el ayuntamiento en esta cuestión. Reconoció que las condiciones laborales de los trabajadores del ayuntamiento son precarias, toda vez que no tienen el equipo para prestar sus servicios de manera eficiente o simplemente están obsoletas. Sin embargo, espera que antes de concluir este mes, por lo menos el área de los servicios públicos municipales, donde hay más de 500 trabajadores de los cuales 400 son de base, reciban parte del equipamiento. Sí, inclusive antes del mes de que termine, el mes de julio, se van a estar suministrando los primeros lotes de uniformes y herramientas más apremiantes que necesitan los servicios públicos municipales. Y ahorita, como sabes, está la licitación de nuevos camiones de basura para completar a nueve o diez la flotilla ya de nuevos. Por el momento se les ha estado suministrando paulatinamente lo más apremiante, arañas, carretillas, escobas, y con eso hemos estado avanzando. Pero ya viene un lote de los uniformes para darle una identidad a los trabajadores de pertenecer al ayuntamiento de Tompe Blanco. Para Notivisión, Rosy Dorado.